Dile al sinvergüenza que te ha hecho el encargo, que si quiere fumar, baje a él a comprarlo y que no le va a hacer falta la careta el día que yo suba a buscarlo. Eso es lo que ha dicho. ¿Sabes que entonces los bandidos no van a poder fumarme a caso de su insordio? Yo mal vi, soy un mandado. Hasta mañana. Se va a acordar de mí ese cabrón. Ludo abajo y asalto al estafo. Y si me joden mucho, le pego fuego al cuartelillo y a la aldea entera. Se van a enterar de quién es el bandido. Fendete estas. Buenas noches. Buenas noches. Alto, me acaso un insordio. Y venga el tabaco. Pues no sé si llevaré algo. Porque fumar, yo fumaba. Menos mal. Y papel. Pero esto es tierra. Ya. Se ve que no me pusieron tabaco. ¿Que no te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron. Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda. Pero... ¿Pero quién eres? Soy el ánima de Fid de Cotovelo. Que anda penando por estos caminos. En busca de un cristiano. Espera, yo no quiero hacerte daño. Escucha. Solo te pido... Que finde, que finde. Que finde. Que finde. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres unas misas? Lo has dicho... Como si las llevaras en el bolsillo. Bueno, bueno. Pero, ¿las quieres o no? Las misas... Las misas... Nunca vienen mal. Pero más necesito otra cosa. Dime, dime. Hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Texido. Y no la cumplí. Lo que necesito... Es que un cristiano vaya descalzo... Y peregrino con un cirio a cumplirla por mí. ¿Tú me harás este favor? Pues yo bien iría, pero... Pero es que soy el bandido de este bosque. Y claro, apenas saliera a campo abierto... Pero si quieres que te encargue las misas... Tampoco tú quieres ayudarme. Si no es que no quiera, coño. Es que me echaría mano la Guardia Civil. Aparte, ¿tú por qué no fuiste a San Andrés de Texido? Es que encima vas a pedirme explicaciones. No, no, no. Solo era curiosidad. Y de verdad que lo siento, porque si yo pudiera... De mil amores. Disculpas. Siempre disculpas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.